¡Hola! Muy buenas a todos, yo soy Robi Mono Y aquí tenemos a Kiku Mono Y en el día de hoy nuestra misión es atravesar el océano Como sea, llegar hasta Sudamérica Y salvar el linaje de los monos Para ello, primero tenemos que subir alguna balsa ¡Aquí estamos! ¡Genial! ¿Cómo va a funcionar este juego? Van a ser 10 rondas de escapar de la tormenta Que es esa pared de ahí En las cuales vamos a tener que evolucionar Luchar contra monstruos, comer Y volvernos más inteligentes Para obtener más tecnologías Así todo se nos facilita, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es modificar la balsa un poco Vamos a chocarla contra cosas porque Estas telitas ¡Oh, oh, oh! No nos gustan Vamos a hacer una balsa un poco más dura Lo primero que también voy a hacer es craftear una fogatita Bien, primero aislada Hay cofres Voy a ir dejando cofres aquí ¡Ya! Otro cofre más ¡Wow! ¡Uh! Puedo tirarlo, qué bien Eso es un enemigo tortuga No estamos preparados para el enemigo tortuga aún No tenemos armas Y esto es una balsa de piedra Que sí queremos Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ahí tenemos la punta, aunque sea De piedra, que es más dura Y aquí que encontró Kiku A ver Un coco Una fruta trueno Que están buenos Los mango trueno están buenos No tenemos roca No hicimos una mesa de afilar armas Necesitamos roca Aquí Roca buena para afilar palo Eso lo vamos a colocar aquí Que sé que no se va a caer Bien, ahora que tenemos el afilador No podemos hacer nada porque este hueso es muy grande Necesitamos un hueso más pequeño Esto nos da una hoja Que quiero ¡Au! Podemos avanzar Esta hoja la quiero No, aquí no está lo que quiero Necesitamos más inteligencia Aún no puedo craftear lo que necesito ¿Qué hay en este cofre? Mangos Y un arma de madera Que es básicamente un palo afilado ¡Uh! Esa balsa que ven ahí Es una balsa para plantar cosas Y tenemos el mango trueno ¡Qué bueno! Pero primero habría que modificar la balsa un poco ¿Puedes ir a explorar, Kiku? Voy a modificar la balsa Hay que hacer esto Ahí está Hay un poco de hueco Parece tontería lo que hago Pero no, tiene sentido Tiene sentido No queremos una balsa endeble Ahora sí Me deja bien Balsa de piedra al costado Ahí está Kiku yendo Al evolucionador Esa línea de ADN Es lo que nos permite mejorar las clases Bien, tenemos esto Vamos a plantar El mango ¡Bien! Tenemos una planta de mango de velocidad Hay Kiku Blocks Está activando la evolución Vamos a subir inteligencia Por lo menos hasta 3 Y nos vamos a la ronda 2 Por generaciones los monos evolucionaron en esta isla Pero... Obviamente nos quedamos sin comida Y tuvimos que volver al mar Bien, ahora somos monos más inteligentes Faltaría romper estas balsas de los costados Para seguir mejorando todo No es fácil Hay que hacer marcha atrás así, bien Tenemos más tecnología Ahora somos más inteligentes Podemos crear, por ejemplo Balsas de piedra mejor Balsas para pescar Y me parece que más cosas A ver aquí Vamos a hacer balsas de piedra ya Voy a tirar esta de aquí atrás Ahí está, bien Vamos a modificar esta Chuk 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 Rack Bien, y ahí nos decimos de todas las balsas malas A partir de ahora Vamos a rodear todo con piedra Bien Todo roca Todo estable Me gusta Qué bonita balsa Qué bonito día Qué bonito juego Aquí Y hay un arma De hueso Justamente, bien ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde tortuga apurada? No, 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 no Muere Muere Bien Estamos a nada de subir a 14 Estos picos Los queremos Si queremos la carne Además de este plátano Muchas gracias Esos plátanos dorados Los usamos para comprar skins Y cosas En el mercado Craftear Todavía no podemos hacer balsas de picos Me da muy inteligencia a nivel 3 Las balsas de picos van a ser cruciales Para matar tiburones No veo nada más de interés Tal vez esta roca Nice Ahí me estoy muriendo de hambre Me voy a hacer una carnecita Oh, me como esta sopa de huesos Ahora que nuestra balsa es un poco más estable Voy a acomodar un poco todo el crafteo Vamos a poner esto aquí Vamos a poner La mesa de crafteo aquí Que tenga sentido Luego vamos a tener una mesa de alquimia Me voy a comer un manguito de velocidad Y nos voy a evolucionar Esta balsa que agarró Kiko Es una balsa de pesca Ya les voy a mostrar como funciona Primero voy a evolucionar Rápido Bien Inteligencia a nivel 3 Bien Aquí estamos Con inteligencia a nivel 3 Se desbloquearon varias cosas La mesa de alquimia La balsa almeja Que es la más dura del juego por ahora Y para plantar Podemos plantar más cosas Vamos a crear esto Ahí está ¿Qué podemos plantar ahí? Una Una Ya sé Vamos a plantar Una planta medicinal ahí Una que nos cure Lo siguiente que tenemos que tener Es dextresa Para poder desbloquear El armamento necesario Para matar tiburones Manguito Siempre hay que comer un manguito Antes de bajar a la isla Si tenemos velocidad Fuu Vamos a encargar a esta gente No, no me atrapas No me atrapas Toma 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 Tres golpes y me voy Ni me viste Ni me viste Cómete el cactus Toma 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 Un golpe más Un golpe más Eso Muy greedy Muy greedy De aquí queremos la carne Y los picos Podemos empezar a hacer balsas de pinche creo Claro que sí Bien Estos bebés Matan tiburones que da gusto Vamos a poner una atrás Que siempre nos siguen de atrás los tiburones Y vamos a poner una línea adelante también Aquí hay otra pica Dos Genial Genial Miren esto Justo una hierba medicinal Bien Cayó en el cofre Fantástico Tenemos comida de velocidad Y comida para curarnos Voy a pescar un poco Un pez globo Una presa difícil Que bien A ver ¿Me envenena? No, no me envenena Qué loco Voy a ir sacudiendo el árbol de mangos Así crecen más Un dragón marino Este ran tenemos que matar alguno Supongo que para matar el tiempo voy a hacer más balsas de piedra Hasta que lleguemos Qué pedazo de balsa Dios mío Qué bien ¿Qué habrá en este cofre? ¡Una espada de tiburón! Para los que no sepan Esta espada se craftea Solo matando tiburones Y nos cayó también Un arpón Que el arpón les pega por tres a los tiburones Y además de pegar por tres Lo más importante del arpón Es que ataca de lejos ¡Wii! ¿Ven? Puedo atacar ese mob desde aquí Le vamos a dejar el arpón a Kiku por ahora Y yo me voy a encargar de estos señores Me voy a comer un manguito de velocidad ¡Ahí está! Esta espada es lo que más pega en el juego Pero bueno, es melee Los arpones uno puede atacar de lejos Es genial ¡Ahí está! Muerta la tortuga Y necesitamos matar a la otra Necesitamos todos los pinches que podamos ¡No, no, 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 no! Pinches, pinches, pinches No veo más tortugas Es una locura Lo fácil que es saltar Teniendo los mangos relámpago ¡Wow! La evolución está para atrás ¡Aú! Esto va a estar difícil Pero no morir Caete, tortuga Muere, muere Muerto Nice Vamos a elegir destreza Porque esto nos desbloquea armamento Y nos permite manejar bien la balsa ¡Bien! Otra bella Noche En el mar de los monos Crecieron nuestras plantas de sanación Eso está genial Tenemos acceso a más cosas ahora Por ejemplo, con este huesito Podemos crear un arpón Que es perfecto para cazar tiburones Y, muy importante Romper las minas Que nos vamos cruzando Kiku, como ven, está manejando y rompiendo minas Yo voy a hacer unas cuantas Balsas de pico Los tiburones suelen atacarnos por detrás Se me cayó la balsa ¡Ay, Dios! Bueno, ya fue Justo entramos en un rápido Y se me resbaló la balsa ¡Dios mío! Ahí está Click ¡Uh! ¿Qué pasó? ¡Ah! El árbol Tiene un límite Ok Bien, hay que plantar otro árbol de De mangos Con los mismos mangos En realidad Veo un tiburón a lo lejos Estaría bien matarlo Hay varias minas aquí Bien, bien Empecemos Dándole de lejos Si podemos Bien No parece importarle Que le estemos pegando Ven, tiburón Ven, no seas tímido ¿Ah, sí? Vamos a poner los pinches Hacia él Le hacemos todo el daño posible Ven que les pegamos 11 Eso es porque le pega por 3 A los tiburones Ya se enojó Está viniendo Creo que los pinches Lo van a matar Si no es que lo matamos antes Nosotros Los matamos antes Bien, del tiburón queremos Además de su carne La espina Bien El diente El diente de tiburón es fantástico Porque nos da acceso Al set de química Ahí está En el set de química Vamos a necesitar 3 de estresa Y pólvora Para hacer armamento Me gustaría que con algún Aumento de tecnología Podamos poner más velas El barco va muy lento Uh, viene una balsa potente Una balsa de ostra Que es la mejor del juego ¿Dónde está el ADN? Ah, aquí Estamos teniendo mala suerte Con las islas de ADN Están vigiladas por tortugas Uy, 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 uy Ven, 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 ven No, 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 no Ahora sí Muerto, muerto, muerto Miren qué linda Nuestra balsa desde arriba Muy cool se ve Vamos a evolucionar Genial, de estresa Bien El nivel 3 de estresa Nos da acceso Al arco El arco Creo que es una de las mejores Armas del juego Sin dudarlo Necesitamos piel de serpiente Y ahí veo una serpiente Uh Necesitamos su piel Per serpiente Por favor Bonono Piel de serpiente Esto es un salto Tecnológico Fantástico Y subimos a nivel 15 A ver si me deja pegarle Un golpe Muere serpiente Muere 12 ¿Vieron? El arco pega 12 Lo bueno es que Kiku Consiguió otra piel de serpiente Tenemos los dos arcos Estamos listos Para matar algún dragón marino Si encontramos No había nada aquí Voy a bajar Voy a saltar al agua Uh Ahora que tenemos el arco Estas espadas Ocupan lugar nada más Ah No me fijé La mesa de alquimia A ver Bien La desbloqueamos Pero no tengo ni idea Cómo se consigue la pólvora Esto le pega más al tiburón Que El arpón Y los pinches Creo que le pegan 15 Si 15 Bien Bien Excelente manejo De parte de Kiku Muy bien Genial Del tiburón queremos Una sola cosa Vamos a acercar un poquito Por aquí está bien Queremos su espina Esto Listo Ya estoy Ya estoy Queremos su espina Para craftear Estos bebés Bien Y creo que tenemos Otra espina de tiburón Por aquí Si Nuestro arco Está bien duro No Uy Llegamos a la isla Creo que Este es el lugar correcto Para bajar No Está tan roto el arco Dios mío Listo Serpiente muerta Tengo que aprovechar La velocidad del manguito Quiero encontrar dragones Morinos Ojalá en el siguiente mapa Ayer Uy Esa tortuga Creí que no la vi Toma tortuga Ahora sí No quiero ir para adelante Hay dos plátanos aquí Bien Evolucionemos Ya tenemos Dextrés a nivel 3 Inteligencia a nivel 3 Podemos empezar A subirnos vida Y fuerza Lo que nos aumenta El daño Oh Y con el aumento De fuerza Puedo empezar A reparar la balsa Ahora van a ver De qué les hablo Voy a colocar Algunos picos más Uh Un dragón marino Vamos a matarlo Sí 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 A esta distancia Esta distancia está bien No queremos que nos Trague el Vórtice ese 13 De 4 De 4 Creo Toma serpiente Toma Qué bueno que es el arco A ver Vamos a despejar El camino para Kiku Ahora es cuando el juego Se pone De verdad divertido Wow La velocidad De disparo del arco Es tremenda Viene esto Además que llega Re lejos Voy a matar A esa tortuga Desde aquí Creo Ah Sí Lo maté Bien Nueva isla Hay bananas Escondidas Por todos lados Mono No Mucho Mono No Tiro esto Para abajo Porque sí Y esa serpiente Paro Porque sí Que puedo Soy un mono Un mono Con tecnología Fuera de mi isla Tal vez tienen que regular El rango del arco Está como súper roto Todas en la cabeza Bien Evoluciono Fuerza Más vida Más vida Más vida Arrancamos creo que con 60 Ahora debemos tener casi 100 O ciento algo Vigen Aquí estamos de nuevo Ronda 7 ¿Y qué tiene Kiku? Mono Pirata ¿De dónde sacaste eso? Una pistola Y pólvora Para hacer una pistola Quédense con la pistola Yo hago otra Deme la pólvora Ah Aquí en la química ¿No? Genial Oh Por God Esto debería ser Lo mejor del juego ¿No? A ver A ver Pero vamos contra la víbora Ok A los animales de tierra Les pega mucho La arma esta Aquel también 19 Sí No lo probé con el tiburón Ahora me caí con las dudas Ah Flint Es cierto Les iba a mostrar algo Hace un rato Ya me olvidé Queremos Crear esto El martillo Este martillo Sirve para reparar la balsa Súper útil Súper útil La isla está ahí Voy a probar Necesito probar No es que voy a probar El arma de fuego Contra estos bichos A ver cuánto la golpea 19 Ok Supongo que al tiburón También le pega 19 Oh Dios Se mueve mucho Quieto Ahí está Podemos perseguir Un manguito Este manguito Para mí Ñam 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 Bien Con esta tecnología Uno mata por deporte Ya Puff Puff Listo Un momento ¿Podemos llegar aquí? A ver No, no se puede Ok Voy a nadar Vieron la velocidad Que estoy nadando ¿No? Eso es por la mejora De dextreza Uy ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando ahí? A ver si hago trampa Ah Pero había que hacer Cosas bugueras Había que saltar De forma extraña Ay no Me queda uno de vida Ah Vamos 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 Lo logré No sé si va a aparecer En el siguiente nivel O tal vez aparece Mi calavera No tengo ni idea Porque morí También hay que ver Cómo aparece la balsa Estaba toda bugueada Bueno Resulta que se bugueó La balsa Se bugueó Mi personaje Y se bugueó Todo Básicamente Pero No estoy triste Porque la verdad Que subimos Un montón de niveles Yo estoy 19 Kiko está 18 Desbloqueamos Esto No sé en qué momento Oh Banana Bueno Pudimos probar El arma También Así que nada Gente No se olviden De hacerle like No se olviden De activar la campanita Y llegó la hora Del minijuego del día En este canal Yo les hago una pregunta Ustedes me dejan la respuesta En la caja de comentarios Y en cuanto mono Que hay acá Dios mío Y esa respuesta Obtiene un corazón rojo Como este pececito De aquí La pregunta del día de hoy Es ¿Cuál es su enemigo Favorito de este juego? Está el dragón Está el tiburón Está la tortuga Está la serpiente Y está El bug El nuevo enemigo Nos vemos en la próxima Bye